Villajarito Rabio por aquí mi gente. Ryan Garcia, Luke Campbell, 2 de enero. Se viene una pelea, esperemos que interesante, esperemos que hayan fuegos artificiales como dice la gente. Esperemos que Luke Campbell venga a pelear porque últimamente los últimos peleadores que han enfrentado a Ryan Garcia vienen con tremendo miedo, todo, o le han pagado o tienen miedo. Una de las dos. Entonces mi gente, esperemos que sea una pelea más dinámica y que vamos a ver qué es lo que tiene Ryan Garcia. Esperemos que Luke Campbell saque lo mejor de él y que se acuerde de cuando él fue campeón olímpico y que sea una buena pelea y que gane el mejor. Yo digo que Ryan Garcia gana por puntos y esto es una previsión loca. Ryan Garcia gana por puntos pero le quitan la pelea y Luke Campbell. Acuérdense de mí señores, acuérdense de mí. Un saludo y nos vemos la próxima.